Está finalizando el 2023 y una vez más con el resultado de las ventas de los diferentes modelos aquí en Estados Unidos. La versión más reciente del Elantra tiene un sistema de información y entretenimiento más elegante y fácil de usar, buen ahorro de combustible y un interior relativamente espacioso para su clase. El motor estándar de 4 cilindros y 2 litros de 147 caballos es un poco ruidoso aunque ofrece suficiente potencia y velocidad. Hasta el momento se han vendido 116.759 unidades para un aumento en sus ventas del 23.69% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y como siempre aquí voy con mi pregunta ¿Cuál es tu modelo favorito del fabricante? Coméntanos.